Saludos gente de Youtube, en este tutorial de Photoshop, les enseñare como hacer un efecto de cartel texto retrato, como el que esta de fondo. Los materiales utilizados estan en la descripcion del video. Bueno empecemos con el tutorial. Primero vamos a archivo. Y cliqueamos en abrir. Buscamos la foto que vamos a utilizar, y le damos doble clic. Cliqueamos en ok. Ahora vamos a imagen. Ajustes. Y cliqueamos en blanco y negro. Aqui hacemos clic en ok. Muy bien, ahora eliminaremos el fondo de la foto. Para eso seleccionamos la herramienta de seleccion rapida. Y empezamos a seleccionar el fondo de la siguiente manera. Para deseleccionar, solo tenemos que dejar la tecla alt presionada. Recuerden hacerlo despacio, yo lo hago asi de rapido porque no quiero que el video sea muy largo. Muy bien, ahora presionamos CTRL más SHIFT más I. Ahora hacemos clic en perfeccionar bordes. Seleccionamos radio inteligente, y lo ponemos en 3.3. Y repasamos los bordes de la siguiente manera. Muy bien, ahora en enviada, lo ponemos en nueva capa con mascara de capa. Y cliqueamos en ok. Ahora presionamos CTRL más N, para crear un nuevo documento. En anchura lo ponen en 12 pulgadas. En altura en 16 pulgadas. Resolución de 300. En contenido de fondo lo ponemos en blanco. Y cliqueamos en ok. Muy bien, ahora con el color negro como frontal, presionamos ALT más suprimir. Y se nos pintara de un color negro. Luego presionamos CTRL más 0, para ajustar a la pantalla. Ahora vamos a nuestra imagen. Seleccionamos la herramienta mover. Y la arrastramos hacia el fondo de la siguiente manera. Presionamos CTRL más T, para transformación libre. Y la ajustamos de la siguiente manera. Muy bien, ahora hacemos clic en esta palomita para validar los cambios. Ahora presionamos CTRL más L, para mostrar la ventana de niveles. En esta parte lo ponemos en 0,73. Y aquí en 245. Y cliqueamos en ok. Ahora seleccionamos la máscara de capa. Escogemos la herramienta pincel. Con una dureza de 0. Opacidad en 100%. Y flujo en 100%, presionamos ENTER. Eliminamos las partes que no sirven. Muy bien, ahora vamos a vista. Y activamos regla. Ahora desde esta parte de aquí, sacamos una línea, y la centramos en medio de la cara. Seleccionamos la herramienta Marco Rectangular. Y seleccionamos un lado de la cara de la siguiente manera. Ahora desde los iconos de abajo, creamos una nueva capa. Con el color negro como frontal, presionamos ALT más Suprimir. Como pueden ver, se ha pintado de negro un lado de la cara. Ahora presionamos CTRL más T, para quitar la selección de rectángulo. Y luego CTRL más H, para quitar la selección de regla. Ahora seleccionamos la herramienta de texto. En esta parte escogemos la siguiente fuente. Esta fuente, al igual que todo lo que no esté en Photoshop usado en este video, se los dejaré en la descripción. En tamaño lo ponemos en 100. En esta parte lo ponemos en enfocado. Escogemos este de aquí. Y escogemos un color blanco. Ahora hacemos un clic encima de la imagen para empezar a escribir. Y escribimos lo que queramos. Si por alguna razón, ven que el espacio entre letras es muy grande, solo tienen que hacer lo siguiente. Van a Ventana. Y hacen clic en Carácter. Se les abrirá una ventana como esta. Seleccionan el texto. Hacemos un clic sin soltar en la letra A de arriba, y la movemos hacia los lados para cambiar el número. Como pueden ver, ya se está cambiando la distancia entre palabras. Yo la dejaré como estaba. Hacemos un clic en esta flechita para ocultar la ventana. Y cliqueamos en esta palomita para validar los cambios. Seleccionamos la herramienta Mover, y colocamos el texto de la siguiente manera. Y volvemos a hacer clic en la palomita para validar los cambios. Ahora con la tecla Control presionada, hacemos un clic en la capa de texto. Como pueden ver, se ha seleccionado todo el texto. Ocultamos esta capa. Y seleccionamos la de abajo. Ahora presionamos la tecla Suprimir. Como pueden ver, ha aparecido el rostro en el texto. Presionamos Control más D, para quitar selección. Si alguna letra como esta quedan un poco oscuras, solo tienen que hacer lo siguiente. Seleccionamos la capa de la cara. Escogemos la herramienta Sobre Exponer. Vamos a esta parte de aquí. La dureza la ponemos en 0%. Aquí lo ponemos en sombras. Exposición lo ponemos en 100%. Seleccionamos Proteger tonos. Y repasamos las letras de la siguiente manera. Ahora lo cambiamos a medios tonos. Y volvemos a repasar. Muy bien, ahora seleccionamos la herramienta Pincel. Con una opacidad del 10%. Y volvemos a repasar las letras. Muy bien, ahora vamos a darle el último toque. Este último paso es opcional, solo es para darle un poco más de lucimiento a la imagen. Le vamos a crear una línea de marco. Primero seleccionamos esta capa. Desde los iconos de abajo crearemos una capa nueva. Con el color blanco como frontal, presionamos Alt más Suprimir, para pintarla de blanco. Le bajamos el relleno al 0%. Y hacemos doble clic encima de la capa. Se les abrirá una ventana como esta. Vamos a Resplandor interior. En modo de fusión lo cambiamos a normal. En opacidad lo ponemos en 40%. En Retraer lo ponemos en 100%. En tamaño en 70 pixeles. Muy bien, ahora vamos a trazo. En tamaño lo ponemos en 68 pixeles. En posición lo ponemos en interior. En modo de fusión lo cambiamos en aclarar. Y cliqueamos en OK. Bueno amigos de Youtube, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Si es así suscríbanse que estaré subiendo más tutoriales de Photoshop. Y recuerden que si tienen algún problema con este tutorial, pueden dejarlo en la caja de comentarios, y con gusto les responderé. Tampoco olviden dejar un like, que eso me motiva mucho a seguir haciendo videos.